La Salud del Hombre 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 Es correcto. En el listo estamos convencidos del enfoque preventivo como la mejor forma de garantizar una mejor calidad de vida. Te insisto, es más fácil, es más eficiente prevenir que curar. Y por ejemplo, te doy algunos datos. ¿Sabías tú que en territorio nacional cada día mueren 17 personas por cáncer de próstata? No. Estamos muy enfocados, por ejemplo, en el cáncer de mama. De hecho, hasta hay un mes del cáncer de mama, ¿no? De la lucha contra el cáncer de mama. Pero lo que usted me está diciendo y lo he escuchado, y sí es alarmante. Sí. Entonces, nosotros hemos tenido mucho cuidado en tener paquetes preventivos diseñados para mujeres, como tú bien dices, para adultos mayores, para adolescentes. Y hay un paquete diseñado para el varón. Pero te insisto, a pesar de que le damos todas las facilidades para acceder a los servicios, vemos que en el liste y en cualquier otra institución no asisten, no se permiten enfermarse. Insisto, al ser cabeza de familia, tenemos este eslogan, hasta los superhéroes se enferman, porque no se lo permiten. Sí, no, o sea, yo entiendo, sí, estamos platicando con Leticia Arellano Baltazar, ella es médico epidemiólogo de la clínica de especialidades, Leonardo Bravo de Lice. Sí, no, no nos permitimos, yo concuerdo, pero también, doctora, hay una cultura muy poco... Las empresas también luego no comprenden mucho, no puedo generalizar, pero bueno, alguien no falta su trabajo por miedo a perder su empleo. Yo me... nos topamos muy seguido con alguien que viene a nuestra oficina enfermo, muy enfermo de gripa, cuando lo mejor que debe de hacer, y lo principal, es quedarse en casa. O sea, primero, porque va a contagiar a la gente, y segundo, pues para que se cure, pero luego vamos a trabajar con una gripa de estas impresionantes por temor a que nos descuenten el día, a que nos puedan correr, a que pueda haber alguna circunstancia adversa. También, del otro lado, no tenemos mucho a la cultura, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Es una situación de qué es más importante para ti, ser proveedor o cuidar mi salud. Por eso es que en esta campaña, febrero, mes de la salud del hombre, hashtag Soy Hombre y Me Cuido, el Issste le está dando todas las facilidades a sus derechohabientes para que cuiden su salud. Y te platico, estamos haciendo ferias de salud acercando los servicios a los centros de trabajo. Yo te puedo decir que el viernes hubo una feria enorme en todo lo que es la zona oriente, y acudieron muchísimos hombres, estando en su centro de trabajo, se les dieron las facilidades. Oiga, doctora, pues qué gusto, qué bueno que están haciendo esa campaña, y ojalá sea febrero, pero se traslada de a marzo, abril, a mayo, que diario sea el mes de la salud del hombre, de la mujer, y que tengamos esa cultura de la medicina preventiva. Oiga, doctora, ¿tendrá alguna página de internet, algún dominio de Twitter, Facebook, donde la gente se pueda acercar y también conseguir información? Sí, con todo gusto. Te repito, los invito a realizarse un chequeo anual, no porque estén enfermos, no porque ya tengan alguna enfermedad de base, sino para prevenir toda esta situación. Hasta yo me voy a hacer uno, doctora. Yo tiene más de un año que no me he hecho mi, por ejemplo, mi química sanguínea, que no la debemos de hacer mínimo una vez al año, no nos la hemos hecho. Yo te invito, junto con las personas que te están escuchando, que se acerquen a los servicios de salud, independientemente de que sea ISTE o sea cualquier otro, un chequeo anual para evitar cualquier tipo de situación. Te doy las redes. A ver, díganos dónde se puede localizar o dónde puede tener más información la gente. Claro que sí. Si tú te metes a la página del ISTE, www.go.mx, te metes y hay programas médico preventivos. Le das un clic y te va a aparecer todo nuestro directorio. La otra es ISTE, 4000 mil, o a través de Twitter, arroba ISTE, yo en bajo MX. O mira, te la pongo muy fácil, hashtag, soy hombre y me cuido, y ahí te va a aparecer todo lo que había querido saber. Perfecto, pues ya quedamos, doctora Leticia Arellano Baltazar, médico epidemiólogo de la Clínica de Especialidades Leonardo Bravo del ISTE. Muchas gracias, muchas gracias por tomarme la llamada. Al contrario, al contrario, ojalá que de verdad esta campaña la construimos todos. Sí, que no caiga en saco roto, porque sí es muy importante cuidarnos. Gracias, doctora. Que esté muy bien, es la doctora Leticia Arellano Baltazar, médico epidemiólogo de la Clínica de Especialidades Leonardo Bravo del ISTE. Gracias, doctora.